Seguimos con mucho más y esa sección yo sé que les encanta en casa porque como aprenden las señoras a ser ellas mismas aquellos detallitos que nos gusta de pronto regalar dependiendo de la época, bueno pues ya llegó con nosotros Celia Cruz, muy contenta, con mucho azúcar y mira nada más lo que nos trae el día de hoy porque ya estamos en vísperas de las fiestas de disfraces y mira nada más este detallito que ya se me antojó morderle, es una paletita hecha de puro bomboncito de puros bombones, aquí la traemos para que las amiguitas empiecen a tomar nota, como quiera ya está puesto todo lo que se va a ocupar y para que empiecen ellas a elaborarla en casa, necesitamos lo que viene siendo un bombón grande este bombón solamente yo ya le marqué lo que viene siendo con marcador, lo que es ojitos, la naricita, su boquita pero con marcador acuérdense, comestible, uno grande, ahora escogí otro más pequeño, para poder hacer lo que viene siendo la calabacita que es el cuerpecito del osito o osita Oye Celia, pero ese bombón no es de ese color, tú lo pintaste No, lo podemos pintar nosotros con agüita y con color vegetal, nada más lo tomamos, lo metemos así como cuando estábamos metiendo en la otra clasecita que dimos como poníamos el agua en el bombón para pegarle el azúcar, igual también si ustedes desean o no compran la pintura pueden comprar el botecito de azúcar ya naranja, verdad, y ya nada más lo pasan por todos lados y lo dejan secar Ok, bueno, necesitamos un palito pues que sí esté un durito, verdad, que esté firme para poder nosotros empezar a acomodar lo que son los bombones Ok, aquí voy a ir metiendo un bombón, luego enseguida pongo el otro bomboncito acá arriba El cuerpecito primero y luego la cabecita Sí, aquí lo vamos a pasar, aquí ya está, sí, bueno, muy bien Ya lo voy a subir un poquito para acomodarlo y aquí está Ahí vamos viendo la altura Aquí está, sí, muy bien Ahora enseguida lo único que vamos a hacer nosotros es pues pegar lo que son las patitas también con palillito Lo voy a tener que voltear porque tengo que presionar, ¿sí? Mira, y así es más fácil y queda muy afianzadito, nada más a momento de comerse lo cuérese Sí, le decimos a los niños Ajá, que les digan que trae palillitos Que trae palillitos, sí, porque pues muchas amiguitas ahorita todavía no saben ellas cómo Lo voy a bajar aquí un poquito, ¿se puede? Sí, sí Para que las amiguitas dicen, es que no sabemos hacer todavía pegamentos ni nada de eso Luego les vamos a estar dando, compartiendo unas clasecitas de pegamentos, betunes y todo eso Pero ahorita como yo sé que es la temporada buena del negocio Sí Hay que empezar a trabajar con lo que tengamos ahí a mano en casa, ¿sí? Aquí, ahora los más chiquitos, estos son bombones medianos, ¿ok? Voy a pasar por acá, este se... Nomás lo presionamos, ahí está Y luego con bombones ya más pequeños le vamos a poner lo que son sus manitas, ¿sí? Qué bonito Ya está, ¿ok? Además, son materiales, por ejemplo, los bombones no son caros No Entonces va a ser muy fácil que tengas tú la manera de comprarte unas bolsas de bombones Sí Una grande de los bombones de la noche, otra chiquita Ajá Y te pueden salir muchas paletas de ahí Sí, pueden salir bastantes paletitas, ya solamente ustedes, ¿verdad? Con algo de color, pueden poner decoración, ¿verdad? En una duyita Ya ustedes van a poner también lo que vienen siendo nuestras orejitas, aquí Son pequeñas, ¿sí? Igual también, ahora sí lo voy a subir un poquitito porque ese sí está como que más difícil Este se tiene que mover uno bastantito, pero ahí está Las orejitas Aquí está la orejita Y recordarles a las amiguitas que tenemos cursos y talleres Y ahora sí ya salió del horno, pues nuestra, ¿cómo decirte? Nuestra gran promoción Para todas esas hermosas amiguitas que tienen alguna discapacidad Que nos marquen, hay clases gratis para ellas para que se empleen, ¿verdad? Qué padre y qué linda Celia